David, buen día, gusto saludarte. Manolo, qué gusto saludarte a ti también, saludos a Jonathan, saludos a Ciro, muy feliz año a todos. Feliz año, David. Bueno, pues ahora sí que comentario de arranque, una balance que nos puedas dar de arranque, porque pues aunque terminó el año y empezó el otro, fundamentalmente hay una buena cantidad de inmigrantes que siguen allá en el Barretal, las necesidades de estas personas que están esperando de alguna forma brincar a Estados Unidos, vimos ya lo que pasó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, que ha generado incluso por ahí algún comentario de la Cancillería, pero pues vaya, ahí siguen, ahí siguen los migrantes, David. Muchas gracias, Manuel, y qué bueno que me hace chance de platicar con el auditorio. Como sabes, desde la transición trabajamos en un programa intersecretarial que pudiera atender tanto causas y efectos. Como bien sabes, el día primero de diciembre se firma este acuerdo por el desarrollo de Centroamérica. Creemos que el desarrollo local va a permitir a la gente fijarse donde vive, donde crece, donde están sus culturas y sus cariños. Y además, el día primero nos fuimos a Tijuana. Arrancamos con una población en el Barretal que mencionas de aproximadamente 2.600 migrantes. Hoy, de esos 2.600 migrantes en el Barretal, debemos de tener solamente 950, una cifra cercana a mil. Como sabrás, el censo es complicado, es una dinámica que hacemos muy tempranito en la mañana. Con alguna dinámica le pedimos a los migrantes que salgan del albergue temporal y vuelvan a entrar y vamos a hacer un conteo, sí, para poder contarlos. Te puedo decir que los trámites de regularización del Instituto Nacional de Migración deben de tener hoy aproximadamente 3.100 solicitudes. De esas 3.100 solicitudes han resuelto 2.800 de manera positiva, han entregado 2.000 tarjetas y están en proceso de entregar otras 800. Hemos ido poco a poco, aunque la atención se sigue dando, como sabes, desde el principio teníamos un albergue temporal sobrado en servicios, en alimentación, en hidratación, en salud, en muchas actividades, en cuidado de la población vulnerable como niños, niñas y adolescentes. Hemos ido reduciendo la capacidad porque en realidad la demanda de los migrantes ha ido descendiendo. Sin embargo, seguimos teniendo un equipo permanente en Tijuana. Yo mañana salgo para allá, estoy allá sábado y domingo para trabajar en el albergue, coordinarnos con el municipio, que hemos trabajado muy bien, con el gobierno del estado. Yo creo que el gran secreto de este protocolo ha sido el modelo de gobernanza, donde incluimos a los tres niveles de gobierno, el sector privado, el sector público, el sector social, y juntos vamos configurando soluciones. Lo mismo que estamos haciendo Manolo y Jonathan a futuro, con las dependencias del gobierno federal y con los gobiernos estatales y municipales. Ahora, muchos de ellos, había 2.600 el 1 de diciembre, 950, pues muchos de ellos se regresaron, muchos de ellos brincaron ya la frontera intencionalmente para ser detenidos. Y lo que hemos visto, David, y sabemos es que viene no una, sino dos caravanas más para mediados del mes, pues desde Honduras. ¿Qué información tienen ustedes? Mira, Manolo, la verdad es que hay mucha información, hay una gran dispersión de información, de diversas fuentes, pero más allá de esa información, que yo no la tengo corroborada, es decir, no tengo una fuente clara, no la tenemos, pero la responsabilidad y el objetivo desde la transición y desde el 1 de diciembre es procurar una migración segura, ordenada, regular, observar derechos humanos, brindar seguridad y bienestar a los migrantes en el libre tránsito por el país. Para ello, pues hemos generado un protocolo, un protocolo al que responden todas las dependencias del gobierno federal, que tiene que ver primero, pues con atender muy bien a los migrantes en el país, es decir, generar condiciones mínimas de bienestar y de seguridad. En segundo lugar, promover esta migración ordenada, segura, legal, digna. Y por último, generar un protocolo de atención desde que ellos llegan a la frontera sur, junto con los estados, junto con los municipios, para ir acompañándolos en el tránsito, y muchos de ellos, estoy seguro que han sido atraídos por los proyectos que se tienen del gobierno federal, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el Transísmico, yo creo que estos son proyectos que yo llamo cortinas de bienestar o de prosperidad, que le van a dar mucho trabajo a la gente del sur de nuestro país, pero que también seguramente atraerán mano de obra centroamericana, como hizo usted mucho en Chiapas y en el sur del país, que mucha gente cruza con regularidad para trabajar, yo creo que eso va a suceder. Entonces, lo que estamos haciendo es un acompañamiento para dar ayuda humanitaria en este proceso, pero también el acompañamiento que tuviste en el protocolo que corrimos en Tijuana, que es la de lograr reinsertar o insertar a los migrantes que así lo decidan, en una dinámica económica y social, de manera regular en el país, aquellos que tomen la decisión de seguir caminando hacia el norte, bueno, que lo puedan hacer de manera libre y segura, y aquellos que decidan regresar a sus países con los retornos voluntarios que el gobierno mexicano promueve, que lo puedan hacer también, Manuel. Muy bien, pues muchas gracias por toda esta actualización, David, y pendientes a ver por lo que viene a partir de mediados de enero, y en otro momento se puede comentar lo que está pasando también en Ciudad Juárez y en Reynosa, algunos de los lugares donde reciben inmigrantes que dicen ya no podemos recibir más, todos quieren cruzar al otro lado, Estados Unidos, pero pues están saturados. David, muchas gracias. Gracias a ustedes, Manolo, Jonathan, saludos a Ciro y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, David. David León, Coordinador Nacional de Protección Civil.